pues estamos de nuevo amigos que tal a todos muy buenas espero que estén muy bien la verdad que nosotros estamos ya degustando el almuerzo el almuerzo del pollito que trajo eddie así como sorpresa para el tío y también ya ustedes vieron de que también se trajo un pastelito así que pues ahorita ya lo estamos degustando así que estamos con todos todo el grupo aquí otra vez igual hoy si estamos completos solo que hay dos hijos del tío que no están aquí camilito y mi lady así que está rica la comida que dice está rica la comida muy bien muy bien entonces pues ahí estamos todos todos con su pareja el cumpleaños del tío ya que gracias a Dios pues ya cumplió el 37 años y esperamos que siga cumpliendo muchos más años al lado de nosotros y de sus hijos también porque es una felicidad cuando uno cumple años muy bien un saludo a la cámara a todos muy bien estamos ahí vamos a pasar ahí con cada uno de ustedes a ver si nos quitamos el tiempo que ahorita están ocupadísimos casi todo estamos acostumbrados a hablar yo aquí estoy con mis nenes como siempre eso ahí está edisito y edisote ay Giovanni pues Manuel es el hijo de la cura de mi nena dijo para la cara no dijo mandame a la onda de la jada de alguna manera le voy a la maca pero yo lo que le digo un consejo a Giovanni que no haga de eso ajá porque él es tu hijo Giovanni si pues tío que tal contento feliz estoy aquí después de enfermar el dolor de comer y toda mi familia ahí está la nena y que edad tiene ella tío dos años dos añitos ajá alguna palabra que diga todavía no verdad bien saludar mamá hola 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 chiquita hola 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 pero ella dice hola ya ve salude mamá hoy no es hoy no es su día no pues está bien tío disfrute el almuerzo que pues feliz cumpleaños también gracias a usted también estamos aquí compartiendo con usted y con doña nila está rica la comida verdad eso sí fue rápido está rica la comida que está compartiendo edin con nosotros ¿verdad? sí pues celebrando el cumpleaños del tío dice cabal gracias a Dios verdad ya que él ha hecho esto por él verdad gracias le doy a él y a Dios perdón exactamente 37 añotes añitos digamos más que todo hace 37 años tío usted llorando estaba ahorita en los brazos de la abuelita así es ándele no pues se va luego el tiempo verdad hay que disfrutar y pues aprovecho aquí también a los cuatro los cuatro gracias gracias que tal sabe la comida fue algo rápido verdad doña Cristi bueno se tardó un poquito por el arroz y por el tomate y por los adornos por el sabor casi bien está bien rico está deliciosa la comida si estaba un poco difícil el sabor no va Kevin gracias a Eli va por por dar ese regalo al tío verdad porque uno se siente feliz y a darle la sorpresa así verdad él te imagino va que él sintió una alegría va porque como dice él que primera vez primera vez es cierto primera vez que le hicieron misleaños pues muchas gracias a todas las personas que nos miran y gracias a Eli también ah si pues ah pues Kevin está comiendo porque se canso de hacer los adornos y con la gran ayuda solo inflamos la vejiga ya las chicas lo colocaron ah y se movió eso porque ya se había fregado si se había chingado muy inquiroso ya ya muy bien chicos ah ahí está el campeón también si estaba ahí llorando ya hoy viene como preso solo le faltó blanco no negrito y blanco negrito y blanco viene de preso hasta la gorra de preso anda ándale hoy si ahí está el chiquitín también muy bien entonces ahí están todos completos solo que no están casi todos sus hijos batidos no no también de hecho tiene un hijo también que se llama igualito a él va ajá edi su tocayo edi edi muy bien edi estuardo edi estuardo en cambio él es edi moisés ya pues muy bien que bueno entonces ahí está hoy si que hoy si no lo mueve ni el aire su pequeña decoración el sol y el aire como el aire va así cierto lo que pasa que como estamos aquí donde vive usted es una zona es alto ajá la mera subida cierto usted está bien alto en cambio allá donde nosotros pues está bien bajo ajá es cierto no pues disfrute de la comida lo que pasa que no lo dice bueno se había hecho aquí pero como le dijimos de que había un poco pues les estaría mintiendo había mucho sol entonces no hubiera sido lo correcto estar comiendo aquí abajo el sol y mira ahí está el sol todavía no no dirá verdad debe tener tarde pues ya el sol más para abajo allá estoy yo en la sombra así que hola les decía este es el pequeño espacio del tío este es un poquito un pequeño espacio que tiene él por acá en su patio también se hizo una champita ahí para para descansar solo que en las tardes a veces se cae el sol ahí o que acaba de venir el otro hijo que se llama Eddie entonces pues gracias ahí por las felicitaciones al tío y nada les decía de que se quitaron los adornos aquí pues porque se habían caído o más bien el aire los había botado y entonces por eso ya que lo habíamos destrabado todos se fueron a colocar allá y también ahí donde donde descansa él en su corredor esta es su pequeña cocina mientras tanto todos estamos contentos pues porque pues porque imagínense más él que siendo bueno 37 años pero siendo su primer cumpleaños así de que se lo celebramos así digamos con decoración con comida con pasta bueno siempre hace comida verdad pero digamos así en familia y con el grupo y como él ya es parte del grupo y ha estado con nosotros ya casi un mes y pues nada como pues ya nos enteramos ya sabíamos de que su cumpleaños era esta fecha pero personalmente yo no hablo por nadie pero por mí pues yo también me acordaba esta fecha pero tampoco por su cumpleaños verdad sino que por la desgracia que pasó hace cuatro cuatro años y bueno no no voy a ser muy largo el tema porque a veces hablo demasiado casi casi terminando ya esperamos un momentito ahí para que para que se bajara la comida y pues ahí le acompañamos con una una coca una coca cola bien fría para estos tiempos así como está el sol ahorita pues cae bien también ah si cae bien porque está bien fuerte el solito pero pero no es recomendable tomar siempre verdad no es recomendable porque hace daño pero está rico y la chiquita ahí está comiendo eh ay mola ay mola el que no quiere que uno la agarre y de su comidita ella quiere comer solita ya se echa su baño de comida cuidado ahí ay ya ya quiere estar no mamá no no salte se va a caer mi chiquita y me va a dolar hasta el alma no lo sé ¿cómo mamá? ¿era? yo también jajajajajajaja la tierra movió que nena jajajajajajajaja sois nenón el bebe carmen un gran malandro porque él se fue regalar a una casa donde hay una mujer que es que le gustó a él está tallada y todo el rollo le gustó y le llevó ganas digamos y le llevó los ojos y el engasado porque la mujer lo tenía como un nene y engasado que se iba a bañar juntos y que sí que al final el que se bañó como el nene fue el papá si, buen resumen, bien resumido es fanático Eddie puro grito le hace ese sabe actuar pues ya son profesionales profesionales muy bien, Totin que dice, está rica la comida es deliciosa muy bien, muy bien, disfruten entonces el tío al rato también va a tener una azucena, creo ¿verdad? sí, la fiesta dice quiere que nos quedemos ya, muy bien yo le dije de que no, vámonos yo le dije, no, no, si ya estamos aquí esperemos de una vez los tapas listos yo le dije yo a nombre ya llenaste y así como se quedó ah ya ya, entonces se queda yo o me quedo yo también tomo si me echan la curva, me tomo lloran los chiquitines están llorosos hay que tener demasiada paciencia no, lo que pasa es que como hermano estaba comiendo que comen su poquito y ahorita voy a comer yo eso y ahorita ya le dije a ellos voy a comer muy poquito cuando coma hay que tornear eso yo comí ya, ¿por qué cena? ah, tenía hambre sí, pues el hambre es criminal cuando hay hambre pues no se le ve la cara a la comida sí, dicen ustedes cualquier comida es rica cuando hay hambre no me dejó tordea no me dejó tordea adiós ahí también ayuda ahí tenés otro, en el otro lado hay otro hay otro gracias ay, en el otro lado nunca pídense pásalo mucho papa venga tío, agarra ahí agarra ahí para ya comienzo y nato ya, ahí come tío, no hay pena ahí está, yo voy a cargar de verlo siempre pues provechita a todos y otra vez feliz cumpleaños tío así que ya regresamos en un momento así que pues aprovecha a todos y nos vemos amigos cuídense hasta la próxima